entonces acá como han podido ver ya hicimos casi todo eso ¿qué sigue ahora? voy a exponer acá lo que es el inciso A y el inciso B ¿cómo acá responde lo que es el inciso A? me pide acá que me pide lo que es el calor acá lo que hago es aplicar la primera ley de la termodinámica entonces acá ponemos lo que es primera ley primera ley pero acá es un sistema cerrado como acá es la primera ley para el sistema cerrado entonces acá que sea un poquito más grande tamaño 20 y después acá ocupamos la fórmula ¿qué dice acá la fórmula? me dice lo siguiente, calor total o calor de 1 a 2 o calor total menos el trabajo total esto acá es que es igual es igual al cambio de energía interna total ya tengo la fórmula acá entonces acá comenzamos poco en poco a desglosar como acá tengo lo que es un recipiente rígido en la que no produce un trabajo de expansión tampoco un trabajo de compresión ¿por qué? porque es a volumen constante no hay lo que es este cambio de volumen pero ¿qué más tendría acá? en la parte de acá tengo lo que es un trabajo eléctrico ¿por qué? porque se está introduciendo lo que es acá al sistema un trabajo pero acá es un símbolo negativo entonces acá ya tengo lo que es trabajo ¿qué? trabajo eléctrico de acá comenzamos simplemente a desglosar decimos acá que este cambio de energía interna total que es igual a la masa por el cambio de energía interna específica ¿no? pongo acá lo que es energía interna 2 menos energía interna número 1 ¿no? y como está acá con símbolo negativo ¿pasó acá con qué símbolo? con símbolo positivo ¿no? más el trabajo eléctrico o el trabajo de 1 a 2 y después acá reemplacemos los datos ¿no? pues acá decimos los siguientes entonces esto sí acá esto que sea en color rojo y reemplacemos acá todo lo demás las demás variables ¿no? entonces acá decimos la masa ¿cuánto hay la masa? 5 kilogramos ¿cuánto energía interna 2? energía interna acá es un valor de 847,83 ¿no? entonces acá reemplazo ese valor de acá ¿cuánto cae energía interna 1? energía interna 1 acá tiene un valor de cuánto 2726,2 entonces acá reemplazamos esto y dice acá la unidad que sería la unidad de todo esto acá es igual a kilojoules de cada kilogramos ¿no? entonces acá simplificamos ¿qué? simplificamos lo que es kilogramos con cada kilogramos y acá que me queda kilojoules entonces acá decimos que me queda kilogramos ahora este trabajo acá total aquí es igual al trabajo eléctrico como acá estímulo más pongo lo que es más paréntesis y cuánto es el trabajo eléctrico menos 130 kilogramos pongo lo que es más menos 130 kilojoules y acá si ustedes por favor lo pueden calcular cuánto sale acá lo que es el calor que seguramente acá va a ser el estímulo negativo ¿no? ¿no? si lo pueden por favor de esto calcular cuánto sale menos 9500 21,85 menos 9500 21,85 ¿no? sí kilogramos y lo que me pide acá ¿no? me pide insisto está bien ahora ¿por qué salió negativo acá? porque se está comenzando a enfriar ¿en qué sentido? ¿en qué me encontré acá el estado número 1? vapor recalentado ¿en qué me encuentro acá el estado número 2? estado de mezcla entonces acá lo que hace el sistema comienza a enfriarlo entonces acá marcamos con un cuadrito lo que es la respuesta el inciso A y acá lo que es el inciso A acá sin bueno acá sin relleno y en la parte de acá que tenga el grosor un poco más grueso y que sea color rojo ¿no? ya ahora ¿qué más parte me pide enunciado? me pide lo que es el cambio de entropía del proceso acá ¿no? ¿cómo acabo el cambio de entropía o la variación de entropía hasta acá pone lo que es variación de entropía hacia acá me pide lo que es variación de entropía del proceso ¿no? por acá lo que es la variación de entropía variación de entropía entropía del proceso que es un sistema cerrado saca la fórmula que es lo que digo acá la variación de entropía variación de entropía ¿dónde está? a este costado variación de entropía ecuación variación de entropía total es igual a la masa por la variación de entropía específica ¿no? que acá se ve lo que es variación de entropía 2 menos entropía 1 pongo acá lo que es entropía 2 menos entropía 1 entropía 1 y acá si esto lo pueden por favor ir reemplazando calculamos cuánto es de la variación de entropía ¿no? puede que esta variación sea negativa si puede darse ¿por qué? porque es un enfriamiento ¿no? pero también puede que no den o sea acá reemplazamos los datos y ¿qué digo acá? de cuánto es la masa la masa acá es igual a 5 kilogramos ¿no? o sea acá lo que es 5 kilogramos lo voy a copiar lo reemplazamos en la parte de acá multiplicado entropía 2 menos entropía 1 ¿cuánto acá entropía 2? 2 2 41 6 o sea acá reemplazamos el dato entropía 2 menos entropía 1 ¿cuánto entropía 1? 6 36 39 multiplicado por la unidad de entropía que sería kilojoules por kilogramos por grados Kelvin ¿no? o sea acá pongo esta unidad y simplifiquemos las unidades que acá ¿qué te va? acá te va lo que es esto acá se diría acá lo que es el tema de kilogramos con cada kilogramos kilogramos acá con los kilogramos que se encuentran acá es igual a kilojoules de cada soledad Kelvin ¿no? si acá ustedes pueden calcular de cuánto es el cambio de entropía total menos 19 coma 74 ¿cuánto? menos 19 menos 19 sí 19 coma 74 la unidad de acá es kilojoules sobre cada grados Kelvin grados Kelvin y bueno de esa forma acá respondiendo lo que es la pregunta uno de ese modelo hasta acá alguna duda que tengan alguna consulta todo claro ya entonces acá este ¿no?